Estoy utilizando como siempre los relojes, pero muy buen diseño, con esfera nacarada y muy buena tecnología. Nivea, la marca que todos conocemos y cuyos productos muchos usamos, cumplió 100 años en el mundo y lo festejó con una gran fiesta en nuestro país. Bueno, María Eugenia, felicitaciones. La verdad que hace 100 años que estamos con la marca, no en Argentina, sino a nivel internacional, en Argentina del año 1933, pero hemos desarrollado la marca y hemos crecido enormemente con la línea de productos que podés ver hoy en día. ¿Y cómo fue variando la fórmula? No ha variado con los años, cada mes hemos vendido más, pero el resto de las cremas sí fueron siempre lanzamientos nuevos con nuevas tecnologías. Nuestras cremas fueron modificándose con todos nuestros lanzamientos, pero algo que sí no se modificó a lo largo de los años es los valores que tiene nuestra marca y todo lo que transmite la marca a nuestros consumidores, que es el cuidado de la piel, es la calidad, la tradición, la confianza, la familia, el amor, todos valores eternos que existieron y universales y que van a seguir existiendo y que son tan importantes para la sociedad. La crema madre, ¿para qué uso, para qué está indicada? Para todo tipo de uso, para todo tipo de uso, o sea, es la primera vez que se pudo realizar una emulsión estable, la primera vez que juntaron el agua y el aceite, antes que existiese Nivea Creme, el cuidado de la piel era solo para la realeza o la alta sociedad y creo que se democratizó lo que era el cuidado de la piel en la mujer, entonces creo que la verdad es un ícono y es una crema que sirve absolutamente para todo el cuerpo. ¿Y para hombres? Para hombres también, la usan muchos hombres. ¿Sos de usar cremas? Sí, 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 sobre todo a veces es lógico que con tanto viaje y con tanto avión y con tanto dormir a veces en lugares medio incómodos, es lógico que después quieras pegarte una buena ducha y ponerte algo para relajar. Mirá, no soy tan de utilizar, pero sí, obviamente lo mínimo, yo soy en verano sobre todo, para las manos, porque yo tengo que mi huerta y siempre ando con mis trabajos en carpintería y demás, obviamente siempre estás como dañado y la cocina también. Tengo una piel de, bueno, no digo de qué, no, mejor dicho, tengo muy buena piel, pero es seca, entonces necesito hidratarme. ¿Tú has de usar cremas? Sí, muchas cremas, uso muchas, muchas cremas. ¿Qué momento del día? Es la manera de cuidarse. Desde los 14 años, exactamente descubrí las cremas a los 14 años y uso. Uso el serum, uso para alrededor de los ojos, uso para alrededor de la boca, uso para toda la cara, me saco a la noche y me pongo a la de noche. ¿Cuándo empezó a usar las cremas? Tarde, tarde, debo haber empezado alrededor de los 40 años. Viste que cuando uno tiene tu edad, dice, no necesito crema, no necesito pintura, no necesito nada, pero después te das cuenta, sobre todo en verano, y yo soy de tomar poco líquido, entonces todo eso se nota en la piel. La dieta de la saciedad. Le preguntamos a la doctora Diana Chungri si es posible bajar 2 kilos por semana sin pasar hambre. Cuando uno decide un tratamiento de pérdida de peso, el desafío se presenta a través del tiempo, es decir, ¿cómo la mantengo? Porque siempre caemos en la tentación de consumir alimentos que en general son alimentos que provocan adicción, que no son saciógenos, que son justamente las harinas y son los dulces, que no nos nutren demasiado en realidad, no es un alimento muy completo. Entonces, si uno quiere hacer un tratamiento de pérdida de peso y que se pueda prolongar a través del tiempo, hay que calcular un valor calórico adecuado, pero que ese valor calórico adecuado esté contenido principalmente por las famosas proteínas. Y seguimos insistiendo con las proteínas. ¿Qué es la proteína, Cecilia? La proteína es el ladrillo con el que uno construye una casa. Es fundamental. ¿Y por qué las proteínas más que los carbohidratos y más que las grasas? Porque nuestro organismo demora mucho tiempo en digerirlas, absorberlas, metabolizarlas. Mucho tiempo. Están mucho tiempo. Entonces son muy saciógenas. La carne roja está tres horas en nuestro cuerpo hasta que se digiere. Entonces da sensación de saciedad. Por eso decimos no pasamos hambre. Es un plan de alimentación siempre de la mano de un médico. Por favor, yo no quiero que se tiren como locos a hacer estas cosas, porque no todo es para todo el mundo. Hay que ir al médico, a su médico clínico, nutricionista, hacer los estudios, porque siempre hay que tener en cuenta el colesterol y demás, porque son proteínas de origen animal. Entonces es una dieta basada en proteínas y en alimentos ricos en calcio. Te hago rápidamente un ejemplo, porque es para bajar dos kilos por semana. Y no lo podemos prolongar más de cuatro semanas. ¿Por qué? Porque a partir de la cuarta semana hay que empezar a incorporar otros productos. Bien, suponte, me levanto a la mañana, agua, té, puede ser una fruta, las frutas rojas sobre todo, y un yogur. A media mañana una feta de queso de máquina o un pedacito de queso por salud. Almuerzo 200 gramos de carne magra. De pollo o de pavita o de pescado. Se puede utilizar atún al natural o sardinas al natural con hojas verdes. Un té. A media mañana, perdón, a media tarde, otro, una fetita de jamón cocido, por ejemplo, natural. Y a la noche huevo, si se puede, si el colesterol nos lo permite, con hojas verdes, omelettes de claras. O nuevamente una porción de proteínas de carne vacuna con una gelatina. O sea, es bastante estricta. Es muy rica en proteínas y muy rica en calcio. Se puede sostener a través de un mes. No más. Saciógena, por esto que te digo, por esto de que las proteínas tienen un alto valor saciógeno y es la estructura, una de las estructuras más importantes que necesita nuestro cuerpo. Yo digo, es el hormigón armado la proteína. Alimentación rica en proteínas, muy de moda. Ya hablamos hace unos días de la dieta Duncan, que esa dieta también es rica en proteínas. Pero vos mezclás un poco todo. Sí, porque no podemos sacar ni las frutas, ni las hortalizas de hoja. A ver, es imposible. Porque si no caemos en esto que te digo, ¿cómo lo sostenemos? Si caemos en las tentaciones, ¿sí? El carbohidrato. ¿Por qué no es asiógeno? Porque como una galletita, quiero otra. Entonces, ¿qué es asiógeno? Las proteínas. Hagan como yo. Vayan a DemiCenter para tener manos y pies muy cuidados. Estoy yendo al local de cabello. Un beso a Peti y a todas las chicas. Cuido mi pelo en Andrea. Gracias Leonor, que me lo peinó y me lo lavó. Delicia, que me lo corta. Y Evelyn, que me hace shining. Les muestro los accesorios de Hilde Fran. Son estos importantísimos aros que dan un brillo especial a la cara. Lo acompaño con esta gran pulsera, también con mucho brillo. El anillo haciendo juego. Y este con una gran perla. Un muy buen conjunto. Para acompañar este vestido, elegí estos zapatos brillantes con taco chino de Bonifacin Shopping.